¡Suscríbete al canal! 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 ves más el plastiquillo y con Oculus, como sabéis se ve más es como de la textura, ¿no? Sí, una especie de terciopelo o un plástico así posiblemente, o sea, plástico Sí, es plástico, pero tiene ese tacto textil Pues nada, vamos a empezar entonces, igual que hemos hecho antes hablando un poco de lo que son los controladores que es la parte más peculiar y pues eso, que a mí yo primero cuento mis sensaciones desde fuera y ahora vosotros pues me comentáis A mí me parece que se ven mucho más refinados que los de HTC se ven más pequeños, más ligeros y yo creo que me da la sensación de que la forma en la que se cogen con las manos la forma en la que los dedos se quedan dentro para mí es lo veo más natural Más ergonómico, esa es la palabra y supongo que más ligero también y menos aparatos, claro porque los de HTC llevan el pedazo de reflectante ese para ser detectado por Vestilisgan y estos llevan sensores parecidos a los del propio Rift entonces, bueno contanos un poco vuestras sensaciones con estos mandos Si se nota un producto más acabado en el diseño a la hora de la ergonomía que incluso visualmente ya no solo al tacto sino visualmente pues lo podéis comprobar el diseño del control de HTC va a ir a ver un poco más rústico vamos a decir más práctico y el de Oculus aparte de tener este sensor para el movimiento de los dedos pues sí, es más ergonómico podemos decir el peso es muy ligero igualmente y la respuesta también también suena alámbrico ¿verdad? Sí, alámbrico tiene una correa por la cual te la agarras en las muñecas por si los sueltas por cualquier otro tipo así ¿Y qué sensación producen las manos bueno, respecto a HTC? porque HTC al final es como sujetar un palo vamos, digamos Sí, sí, sí Esto me imagino que no tiene nada que ver No tiene nada que ver pero claro hace falta un poquito para acostumbrarte ¿no? para situar sobre todo no sé en el caso de que no ver las manos y tener el HMD colocado y esta persona que supervisaba la experiencia nos colocaba los mandos nosotros teníamos que confiar ¿no? que nos iba a poner pues se nota más efectivamente más ergonómico pero cuesta a lo mejor habituarte a dónde están colocados esos botones aunque están posicionados exactamente donde caerían nuestros dedos el primer contacto si dices bueno ¿qué hago? ¿apreto? ¿no apreto? Es más nuevo ¿no? Es algo más innovador Sí, es muy sencillo con el dedo anular y corazón apretar para cerrar la mano y con el índice ¿no? activar algunas cosas En mi caso he de decir que que yo sí que he sido rápido a la hora de ponerlo y de hecho me han dicho ¡ah! bien, bien, bien Pues yo me perdí un poquito porque claro yo empezaba a coger y me cerraba la mano constantemente mal acostumbrado el mando de una sola se ve no sé bueno el caso es que por decirlo así es más como más anillo al dedo ¿vale? este tipo de mandos está más más el diseño ¿no? la ergonomía mejor lógicamente que el palo de HTC que es un palo Pero que como digo a simple vista lo puedes ver ¿no? o sea en ese sentido y pequeñajos a mí me resultan más atractivos la verdad los mandos de Oculus que los controladores de Steam VR en este caso los pulgares sí están en las setas ¿vale? no es como no tiene el top pad del otro ah vale sí este sí que tiene el típico stick analógico ¿no? sí lo interesante aquí que sí que no es diferente en cuanto al de HTC Vive es que cuando tú lo tienes agarrado si levantas un dedo pues o sea en el mundo virtual tú ves el dedo como claro o sea como se mueve también vemos una mano y vemos como se mueven esos dedos y eso sí es una cosa que comentaban sí pero no te sigue exactamente yo diría que es un poco más sí automático lo has movido y ahora ya no lo has movido o sea no ves la animación sí que no lleva un tracking del dedo sino que lo que hace es que tiene dos posiciones dedo extendido y dedo apretado correcto exacto vale sí sí eso es lo que cuadra con lo que hemos leído hasta ahora también porque efectivamente no no iban a meter una detección precisa del punto exacto en el que tienes el dedo sino que parece que es más sencillo pues eso detectar on, off encendido, apagado vale pues si os parece seguimos describiendo un poco más la sala contarnos cómo estaban distribuidos Constellation si había un sensor o habían dos o cómo lo cómo ha sido esto bueno pues aquí en este caso teníamos dos sensores y estaban delante nuestra a la misma altura los dos por decirle si estaban un metro un metro noventa o un metro setenta no sé algo así creo que sí como los brazos un poco más que los brazos estirados por ejemplo sí y separados un metro o algo así un metro así sí sí y era un sensor pues pequeño vale y estaba ahí anclado en la pared los dos eran iguales y y bueno no había nada más o sea era simplemente esos dos sensores el casco y tus touch no había a mí me choca mucho esto de que pongan los dos sensores delante porque claro ahora nos lo contaréis pero es que ocurre cuando te das la vuelta por completo sí sí ahora te contaremos en el caso de lo que te vas a imaginar lo que te estás imaginando en el caso de HTC ya habéis dicho que el tracking no se pierde te pongas como te pongas entonces aquí claro si los tienes los dos delante también recuerdo que Oculus comentó que se podrían poner uno delante y uno detrás pero yo no sé por qué en todas las demos los están poniendo aquí y adelantamos ya que esto de la entrevista con Palmer es una de las preguntas y efectivamente tú lo puedes poner incluso como hace Lighthouse en una esquina y os han explicado por qué lo hacen así en las demos o no? no en este caso no se han hecho completamente bueno pues comentarlos entonces no ponerlo mejor igual tenían ya taladro hecho yo me imagino que probablemente sea cuestión de software simplemente que todavía no lo tengan programado para que estén uno enfrente de otro probablemente sea simplemente eso a ver el hecho de que lo prueben ya directamente con Crescent Bay da pie a eso a que llegan muy justos han querido mostrar lo que ya está bien poder probarlo pero sí les falta tiempo sí sí yo estoy convencido de que es eso porque es que realmente si tal y como lo han puesto se pueden producir oclusiones no tiene sentido que la gente pruebe y se lo ocluyan los controladores y a mí la sensación que me da es que no lo tienen preparado a nivel de software para ponerlo uno enfrente del otro como ha hecho HTC pero bueno contadnos vosotros cómo ha ido sí efectivamente lo que habláis aquí es que ha habido un momento que se ha caído una cosa al suelo que luego diremos que es y nada me he ido a agachar naturalmente como igual que hacía en HTC Vive y de pronto y mi mano o sea que ha pasado ¿no? y es la misma sensación de cuando perdéis el tracking con DK2 con la cámara claro se te ha caído la mano y claro el supervisor que estaba ahí con nosotros nos ha dicho no, no te preocupes tal un poco ahí olvídate de eso sí, sí pues claro me imagino que solo has perdido el tracking de la mano o sea el seguimiento de la cabeza se ha funcionado sí, sí seguía mirando bien y tal sí, sí, sí y bueno exactamente aquí sí que lógicamente son o sea si no hay una cámara detrás un receptor no pues la gente la oclusión no o sea y salvando salvando ese ese problema que seguramente lo solucionarán con software o poniendo uno enfrente del otro como has dicho como lo habéis notado ya no sé si comparando con HTC Vive a nivel técnico esa respuesta era buena era perfecta como habéis dicho la latencia ese tipo de cosas sí en ese sentido aparte de poder perder un poco el tracking de alguno de los controles en el caso tanto del visor como de estos controles dentro de ese perímetro y demás era también la respuesta era si no igual similar o muy muy buena es muy bueno en el sentido de que al ser más pequeño y la parece que te sientes más ágil con las manos ¿vale? porque no llevas las maracas no tienes la sensación de sujetar un palo ¿no? claro entonces digamos que no sé yo diría más ágil ¿no? o sea más los movimientos más rapidillo es que no sabría decirte pero pero el tracking es natural lo que hay que hacer los gestos con las manos la posición es natural no hay retardo no hay lag no hay nada no ya te digo quizás sea la posición de las manos que es más natural y tal y no no notas esa o sea no notas cierta latencia quizás yo os digo llega un momento que quizás engañas al cerebro de manera que no lo notas pero en comparación con el HTC Vive es lo que os digo o sea yo los noto que no tienen latencia y funcionan muy bien los dos eso sí es más cómodo este claro por el tema de la ergonomía y tal sí la forma que tiene simplemente claro eso lo podéis ver claro con la forma sí 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 no yo es que nada más verlos yo me enamoré de estos controladores o sea es que los vi y pienso que son que están muy bien pensados o sea se lo han currado y son muy apropiados para la función que tienen que desempeñar la posición de agarrar si estás como agarrando entonces es más más natural sí es más como tener el puño cerrado o sea que es una posición claro y la posición del dedo índice y anular o sea es que tienes estás como pues en la posición de agarrar algo y como dices pues es es más natural y entonces el cerebro supongo también interpreta eso de manera diferente al estar agarrando otra vez como decimos un palo sí y en cuanto a los botones y eso hay que añadir que tiene dos dos gatillos que puedes accionar uno se suele utilizar para agarrar y el otro ya para disparar tocantillos en cada controlador sí sí exactamente y de hecho bueno soy un poco malo para los nombres del hotel el índice era para disparar y el anular y el corazón es el que controlamos para abrir y cerrar la mano sí exactamente vale vale lo cual hace que sea más intuitivo que agarras algo ahí lo sujetas y aparte de eso botones de acción también el típico ABX sí correcto por encima al lado de la Z lleva algunos botoncillos sí sí en la presentación se había hablado también de una respuesta áptica también en estos controladores no había no había en este caso no había no había y le preguntamos si jugó Cansei Cansei No recuerdo exactamente pero sí hubo varios Cansei sí vale bueno pues entonces eso el tema de los controladores ya hemos visto que en general muy buenas sensaciones y bueno pues si queréis comentamos un poco ahora antes de como hemos hecho antes antes de pasar al detalle de las experiencias pues hablar un poco ya de lo que son las sensaciones con el casco en sí no sé si queréis que hagamos distinción entre entre los dos modelos entre el prototipo el Crescent Bay y el CV1 o no sé porque a nivel de lentes a nivel de fuego habéis notado algo yo me gustaría comentar mi primera sensación cuando he puesto el casco el Crescent Bay el Crescent Bay porque para mí ha sido un poco me esperaba más ¿sabes? no sé ha sido es que lo he notado un poco o sea yo lo digo es mi primera impresión ¿vale? cuando me lo he puesto no sé ha sido como esto es el CV1 es que en ese momento no sabía si estaba con el Crescent Bay claro ha sido un momento ahí no sabíamos lo ha sacado de una especie de armario que tenía detrás guardado y cuando yo estaba mirando hacia adelante y viene todo viene rápido y no te das cuenta así o luego cuando se ha puesto a probarlo Álvaro cuando ya me da cuenta digo anda pues si estoy y esto se lo he preguntado ¿no? y efectivamente no era CV1 lo cual he pensado oye pues mira mejor entonces va a mejorar no es que sea una mala experiencia ¿vale? pero veníamos de HTC Vive también y pues a ver si creo que lo he notado un poco en ese sentido el prototipo de HTC Vive lo veis mejor digamos que este prototipo de Crescent Bay o sea la sensación que os ha dado sí la sensación que nos ha dado es esa te digo desde el primer algo pasa aquí ¿no? o sea antes parece que que todo era más real o sea bueno más virtual o más virtual efectivamente ¿y esa sensación ha cambiado cuando has probado el CV1 Real o lo has visto muy parecido? sí sí que ha cambiado ha mejorado vale en este caso si se parece más a HTC Vive nos quedamos más tranquilos pues en este caso si queréis a la hora de comentar ahora detalles técnicos de lentes ángulos de visión y tal nos centramos exclusivamente en el CV1 ¿vale? sí sí porque aparte no tiene sentido esto ha sido la primera sensación pero en tal que hemos empezado la demo es que nos hemos olvidado y yo ya aparte ya he dicho me voy a centrar en Touch y es que lo consigues centrarte sí 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 la demo merecía la pena bastante perfecto pues entonces vamos a comentar vamos a empezar por el tema de la ergonomía del CV1 ¿cómo lo habéis visto? ¿cómo se encaja en la cabeza? ¿qué tal de peso? ¿calor? ¿qué tal esa sensación de llevarlo puesto? pues a ver el tema de la ergonomía como bien sabéis pues te agarra más de arriba y lo que te hace es que te te aprieta menos la cara ¿verdad? te aprieta menos bueno exactamente te aprieta un poco más de arriba o te agarra como voy a asemejar a lo que hablábamos de la gorra ¿no? sí pero te deja libre digamos por los pómulos ¿no? por del lado de la nariz por debajo de la nariz entra algo de luz sí entra luz ¿no? sí a mí por lo menos sí bueno depende de la nariz que tengas ¿no? pero a mí sí entra luz pero pero eso entonces te deja te deja se no te aprieta por esa zona pero aún así sigues notándolo ¿vale? o sea sigues teniendo apoyo en la cara ¿vale? entonces no es tanto como me esperaba en realidad ¿no? me esperaba comparando con Morpheus ¿no? porque Morpheus sí que Morpheus era mucho más cómodo claro en ese sentido Morpheus sigue siendo lo que ha sido todavía más te parece más cómodo sí 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 pero bueno es un avance y desde luego que es mucho mejor que el DK2 que pesa más y que tienes el mamotreto ahí delante ¿no? a nivel de peso le gana por goleada al DK2 ¿no? eso está claro sí 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 es muy ligero no tanto como hemos dicho con Cresten Bay pero sí aquí se nota que o sea que es una versión comercial y que es más ligero y está o sea no pesa poco ¿cómo habéis visto el hueco de dentro? porque ya sabemos que se supone que es compatible con gafas y aunque Google os comentaba que iba a llevar una especie de como de carátula interior intercambiable aquí me imagino que habréis probado la carátula estándar pero no sé qué sensación daba porque es como de tela ¿no? o algo así sí exacto nos comentó un poco Sergio de algo ¿no? de esa tela que hay entre lente y lente una especie de tejido sintético que bueno pues deja espacio entre ambos ojos y entre entre la entre el visor y el espacio para la nariz entonces supongo también evidentemente lo que te lo acerques y este espacio también estará reservado para para una experiencia con gafas y al estar sujeto como hemos dicho en la cabeza como una gorra pues yo lo he visto bastante bastante cómodo y no descarto que se pueda apretar más incluso evidentemente ahí no vas a estar ahí pero sí te lo he dicho aprieta más por la izquierda yo creo que es posible sí acercarse y y contrastar ese hueco y el tema de los de los cascos son o sea no nos notarán mucho ¿no? vienen caen sobre la sobreza digamos caen perfecto al hueco bien sí yo ahora después de estar probando con los cascos que nos han puesto en HTC y bueno y en casa con la DECA2 lo que sea sí que es un lujo ¿no? es bastante cómodo tener los cascos incorporados y han apostado pues eso que cualquier cualquiera que experimente la realidad virtual esté más acostumbrado o menos no prescinda de ningún modo del audio y ya lo tenga integrado y de una manera cómoda muy ligero caiga como hemos dicho luego hablaremos técnicamente pero ergonómicamente son cómodos no molestan están ahí bien no los notas vamos puedes ajustarlo con ambas manos por los lados ¿no? con esos velcros ¿se acuerdan? sí y aíslan mucho aíslan bien porque a mí es una de las cosas que más me tiraban para atrás porque yo estoy acostumbrado a los cascos estos que te rodean la oreja por completo y eso yo viéndolos en fotos me da la sensación de que el sonido de fuera se va a colar pues no se oye nada no se oye nada o sea aíslan bien la verdad es que yo le decía a Álvaro no te veía nada yo igual le estaba diciendo cuenta algo no sé qué y como aparte él estaba hablando bueno ahora contaremos con otro jugador y tal pues no no es que no se oye nada a pesar de ser unos cascos que deja libre lo que es el pabellón auditivo no tapa todo toda la oreja digamos muy buena noticia simplemente se apoya son unos cascos de los 80 también no estábamos a un volumen bajo vale estábamos a un volumen para meternos dentro de la experiencia entonces pues eso de hecho las pruebas que ha entrado Palmer en la habitación que cuando estábamos ya terminando y yo no me he enterado o sea que está Palmer ahí seguí ahí con el Rakiria muy bien y entonces bueno pasemos ya a comentar detalles ya de calidad de gráfica de la sensación que tal las lentes son también del mismo estilo que crece en Bay lentes de Fresnel con los típicos anillos pero vamos una vez que una vez que os lo ponéis una vez que miréis a través de las lentes ¿qué tal? Sí la primera impresión que da es que parece que las de HTC Byte sean un poquillo más grandes es la primera impresión que nos ha dado vale pero pero bueno una vez que te lo pones sí el FOP es el mismo quizás quizás con menos diámetro de lente pero consigue el mismo resultado ¿no? Sí en ese sentido yo creo que esta jornada de HMD todos son muy similares Ahí va a ser similar ¿qué tal a la hora de ponérnoslo y buscar el punto perfecto de enfoque igual que hemos comentado antes? ¿lo notáis mejor que el DK2? ¿una zona de tolerancia más amplia? si te soy sincero yo diría que está un poco por detrás de Vive pero mejor que de K2 es la sensación que me ha dado ¿vale? vale pues como que es difícil ¿no? o sea es difícil cambiar y estar como peneando y colocando es que cae ahí y sí sí vale y una vez que lo tienes en el punto exacto entonces cuando miras alrededor con los ojos ves la imagen se ve consistente se ve borrosa cuando te alejas del centro se ve bien lo único que llega un momento que cuando te vas ya a la esquina si te vas a la esquina pues tienes el trocillo borroso que vale comparamos con DK2 que es muy fácil encontrar es salirse de esa zona de confort es mejor lo ha mejorado bastante sí sí vale imagino entonces también que el tema del efecto sangrado ni rastro ¿no? espero no tampoco no, no, no eso no existe ya cero ¿no? eso ya no existe no vale es que es verdad yo no lo que hablamos por lo que hemos probado no sí si es que yo yo estoy casi seguro de que las dos pantallas la de HTC y la de Oculus no es que sean parecidas es que probablemente vengan del mismo sitio porque porque vamos que sean exactamente del mismo del mismo tamaño o del mismo resolución mismo refresco yo que quiere que sea es que pienso que la fabricará el mismo el mismo fabricante vamos claro es que esa sensación de buscarlo como vamos que vamos buscando esos píxeles ese efecto de rejilla y encontrarte que no ves esa diferencia es porque es igual entonces claro nos estamos esforzando tanto en el momento como ahora recordando y es que es muy muy similar o la misma sí, sí entonces depende mucho de la experiencia de la demo que se ejecute y demás eso también podemos hablar más adelante pero pero en principio parece muy similar me imagino que a la hora de enfocar en los píxeles de buscar la rejilla muy parecido a HTC sí sí, es parecido y efectivamente aquí también tenemos rejilla eso no desaparece y sí, sí se nota de este V1 a Christian Bay evidentemente en eso sí lo hemos notado porque hemos probado actos seguidos se nota la mejoría la verdad pero también hay que decir que la demo que hemos probado con Touch era más de color así más pálida por decirlo es que eran los gráficos más sencillos no tenían texturas digamos entonces era más interactiva que visual al igual que las demos de HTC las que utilizábamos los controles también eran más sencillas como la de la cocina en comparación con la de la ballena que no hacíamos nada con los controles esos gráficos eran más potentes en este caso esas demos de Touch tenían unos gráficos más sencillos y volviendo una vez más al efecto rejilla comparando con Gear VR como lo veis muy parecido se nota un poquito hay un poco más posible por el tema de resoluciones sí porque recordemos que el Gear VR funciona con el Note 4 a 2560 por 2440 yo en este caso lo veo parecido sí sí de hecho lo comentaba sí lo has comentado varias veces sí es la sensación que me da y eso que es menos resolución pero es que aparte de la resolución es lo que hablábamos yo creo que algo han hecho para disimular un poco aunque a ver yo vuelvo a recargarlo la rejilla está ahí y para apuntar de lejos molesta eso lo tengo que decir claro es posible también estos shooters no aparecen por este tipo de detalle es que las experiencias las hacen pensando en los cascos y claro si te coges un Hardlight 2 te coges un tal e intentas jugar como de forma tradicional pues es normal que la baja resolución nos afecte entonces aquí hablamos de lo que siempre tienen que crear experiencias pensadas en no resaltar los defectos de los cascos exacto claro pero bueno luego habéis dicho que ahora hablaremos mareos ahora lo veremos después pero en HTC ya lo hemos hablado de que no marea no cansa esa experiencia y si con DK1 el efecto rejilla lo hemos llegado a obviar a no verlo una vez que te metes en la experiencia si aquí es mucho mejor o sea estamos aquí un poco no pesimistas con el efecto rejilla pero es que va a desaparecer mucho más fácil que con DK1 DK2 claro tenéis que o sea básicamente también depende del juego de la experiencia porque por ejemplo con Edge of Nowhere que lo he podido probar pues bueno es un juego en tercera persona como sabéis y aquí no no te das o sea no le prestas tanta importancia a la rejilla vas viendo ahí a tu jugador la acción pues transcurre ahí al lado vale que no tienes que mirar tan lejos por decirlo y bueno te puedes olvidar un poquillo pero bueno sí que está ahí somos muy perfeccionistas se lo pondrás a otra persona ¿de qué me estás hablando? ya déjame jugar déjame allí pero es nuestra obligación informar y comentar a nuestros oyentes eso porque por algo somos una web especializada en realidad virtual y en buscar hasta el más mínimo fallo o problema o pega y decirosla a todos y efectivamente tanto HTC como Oculus la rejilla está ahí eso está claro exactamente lo que ocurre es que por lo que me estáis diciendo pues parece claro que está a un nivel en el que no llega a ser molesta y en el que nos olvidamos de ella con mucha facilidad es que por ejemplo yo o sea con Damaged Core que es el juego que sé que una de las demos que he probado pues en esta ibas eligiendo es que era muy extraña la verdad la he probado rápido y no me he enterado de nada porque ido rápido porque no te gustaba y aparte porque la he visto muy rara y nos ha llamado la atención hay que ser sinceros y bueno era una pues imagínate para que os hagáis una idea es como si yo estoy en un edificio y estoy disparando a otro edificio que está enfrente ¿vale? y salía un soldado o algo así y es que cuando yo estaba viendo eso os juro ahí que no veía nada me ha recordado a Half-Life 2 os lo juro de lo que hablaba antes ¿no? de jugar al shooter y no ver bien y decir uff me falta resolución esto me falta resolución aquí y claro ya me ha dado un poco de bajón ¿no? es verdad tú lo que querías era pegar tiros y tenías ahí una demo y no la has podido disfrutar como te la esperabas claro bueno eran unos tiros un poco extraños porque luego si que ponías zoom con una opción que llevaba entonces haces zoom sobre esa zona que estabas apuntando y ya pues le disparabas al personaje este que sabía entonces para jugar al shooter vamos a necesitar Sniper una buena claro es lo que digo con HTC Vive no hemos tenido la oportunidad de ver algo así ¿vale? sí pero probablemente el resultado hubiera sido el mismo por la sensación de lo que estés comentando sí yo creo que sí es que ese es el tema que claro Vives te lo preparan ahí con sus demos y tal y pues a lo mejor no quieren mostrar eso y no sí yo la sensación que tengo es que para esta primera generación de HMDs comerciales habrá ciertas experiencias para las que la resolución se quede un poquito corta eso yo creo que que lo estamos viendo vamos tendrán que medir mucho las experiencias adaptadas pero muy bien y ya está pero a pesar de ello yo creo que tú estás de acuerdo ¿no? que es jugable y que bueno es que jugar con DK2 ¿no? hombre vamos a ver totalmente que yo me he pasado Heartland 2 entero en el DK1 o sea que que artista que artista entero entero o sea que es que y luego y en el DK2 me pasé los episodios y bueno para mí ha sido alucinante o sea una experiencia alucinante y es verdad que cuando sacaba la pistola de lejos veía una masija de píxeles y tal pero bueno pues me aguantaba ¿no? digamos es lo que hay había que disparar ahí y morían igualmente y morían igualmente o sea que ya está que en vez de ver un soldado veías cuatro píxeles verticales pues esos cuatro píxeles morían es que no mira como el alien desde cerca lo veías bien cuando se te acercaba y sí ahí 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 no nos perdíamos ningún detalle bueno aquí donde más donde más lucía la experiencia era bueno en la demo esta cooperativa ¿no? bueno ahora hablaremos de eso luego tenemos que volver a touch sí sí vale entonces a nivel nos hemos dejado algo por comentar a nivel de técnico hemos hablado de la rejilla hemos el fogo hemos dicho también ¿hemos hablado del fogo? no nos hemos hablado pues venga comentaros un poco el tema de fogo como lo habéis visto respecto a décados muy similar igualmente está el efecto gafa de buzo también no vamos a tener la presión ¿no? por el sistema de sujeción pero pero bueno y puede ser que como he dicho antes podamos acercarnos más a la cara y a lo mejor ganar algo pero si no es igual similar aquí en este aspecto es que me acuerdo con la entrevista con Palmer precisamente ha comentado que que no es necesario acercárselo ya como con el décado que nos lo pegábamos ahí y nos lo mañábamos en el ojo para no perder ni un solo grado es lo que ha comentado Palmer precisamente por el tema de las gafas que no pasa nada por estar un poco separado que no pierde fogo es lo que decía por el tema de las gafas entonces en ese sentido pues bueno por eso me apretaba y no ha ganado no ganabas fogo creo yo por la prueba sí, yo creo que también va a ser también por las lentes fresnel que ahí juegan su papel no te las tienes que pegar tanto yo aquí es que claro a lo mejor pues yo que sé si te dan las especificaciones a lo mejor te dicen pues mira este tiene 90 y Vice tiene 92 o vete a saber ¿sabes? es que ya es muy difícil de saber y más con poco rato probándolo pero las sensaciones son similares como comentamos a décados y eso ni tiene el vertical ni te no prestas ya ni atención no te das cuenta sí habrá que ver luego ya si en futuras generaciones de dispositivos pues otras lentes tipo por ejemplo las de Wear Reality que ya hablan de ángulos de visión que no tienen nada que ver o sea hablamos ya de 140 150 incluso hablaban ya de una versión futura de 170 grados es algo que habrá que esperar a que las pantallas estén preparadas y también las máquinas para moverlos estén preparadas pero es evidente que la red virtual comercial tiene que echar a andar ya y tiene que echar a andar pues con lo que hay con las limitaciones que tiene con las cosas buenas y las cosas malas para unas experiencias lo bastante buenas como para enganchar a la gente y que esto que la rueda empiece a dar vueltas empiecen a dar vueltas empiecen a generar ya software en relación a eso de que empiecen a pensar si lo demás yo estoy convencido de que lo demás va a llegar o sea más ángulo de visión menos efecto rejilla eso es cuestión de tiempo o sea hay más resolución a medida que la tecnología avance y me da la sensación de que lo va a hacer muy rápido es algo que llegará o sea ahora mismo tenemos una primera generación que es lo que es y punto y estoy convencido de que de que va a ser lo bastante buena para que la gente lo disfrute bueno eso me lo podéis decir vosotros mejor que ya habéis probado dos dispositivos uno comercial y otro casi y nos habéis comentado que bajo vuestro punto de vista las experiencias son lo bastante buenas como para venderlo ¿no? sí sí yo lo sé exactamente Oculus pues también ya tiene su fecha y nada sí es una versión comercial y se nota ¿vale? se nota sobre todo el acabado y tal muy bien y al igual que hemos comentado antes de la famosa la añorada sensación de presencia de sentir que estamos ahí que nuestro cerebro se lo cree con HTC Vive lo habéis tenido clarísimo que lo habéis sentido en prácticamente todo el rato imagino que con Oculus Rift también habrá llegado ese punto ¿no? ¿qué nos podéis comentar de eso? de realmente creeros que estáis ahí pues en este caso al igual que hemos hablado antes también de HTC como dices pues jugaba un papel importante el control igualmente en el caso de la presencia hay la latencia del visor tanto igualmente también de los controles del visor independientemente también daba esa presencia pero juega un gran papel el control como digo ¿no? y ya también el tema de la demo ver las manos el tipo de interacciones que nos propone el interlocutor con el que participamos y demás si logra la presencia luego que se nota que también están buscando la realidad virtual el término poético que sabemos todos como tal o sea ir a otro mundo aquí habéis comentado que sí que se ven las manos dibujadas a diferencia de HTC que se veían los controladores casi todo el rato y las ves en la posición estas son una especie de avatar que no son manos realistas pero si las ves en esa posición ¿no? las tienes situadas con los controles si levanta el dedo se levanta en la mano virtual se levanta porque son manos flotantes ¿verdad? sin cuerpo sin nada sí correcto no tenemos avatar tampoco bueno ahora es que estamos esperando el detalle de lo lo bueno lo bueno lo que me ha sorprendido y que claro no me esperaba esto es que la persona que nos supervisaba la demo que nos iba explicando pues estaba con nosotros dentro de la demo en otra habitación de al lado con otro casco puesto o sea digamos que hemos probado como aquel vídeo de este de SIGGRAPH del evento este que salía que se pasaban las torchas ¿os acordáis? ah sí exacto pues era lo mismo o sea estábamos dos personas en la misma experiencia o sea por decirlo así multijugador claro y él hablaba contigo por los cascos y estábamos con micrófonos y cascos y la excusa de utilizar Crecen Bay en realidad era por el micrófono o sea que todavía no lo tienen integrado con CV1 y pues en Crecen Bay o les es más fácil o ya lo tenían ¿vale? no sabemos no sabemos porque la verdad es que hubiera estado bien probar las dos cosas juntas claro claro yo me pensaba que lo probaríamos juntos pero bueno no pasa nada y en este caso eso de pronto te ves delante a la otra persona que ves sus manos igual que tú ves las manos pero claro lo que además ves es su cabeza con un headset puesto igual que tú y yo la cabeza flotante y las manos flotantes sí 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 y los gestos de los dedos que levanta pues se reflejan en sus manos un poco de miedo ¿no? sí es como un fantasma ¿no? pero sí pero claro notas esos movimientos naturales que no son de una animación de un personaje ficticio ¿no? y claro le notas que está contigo o sea da la sensación de que estáis ahí juntos y claro está en otra habitación y es sorprendente porque no te lo esperas claro claro y lo bueno de esto es que te está explicando moviendo las manos haciendo el dedo claro o sea Ramón hizo una en la misma demo hicimos diferentes cosas ahora la contará de las cosas que hizo las que hicimos las que nos invitaba a hacer este chico sí sí y claro este tipo de verla o sea de estar ahí ¿no? pues a ver la demo no tenía esa calidad no buscaba esa calidad con lo cual aquí yo presencia pues bueno es la presencia da una sensación pero no quiero decir aquí para conseguir una presencia también tienes que engañarte de bueno como lo comentaba con Jesse Vai era algo más completo ¿no? aquí es que estábamos en una sala un poco como el cargador este blanco los gráficos eran más sencillos pero bueno sí que es otro nivel es lo que hablamos ya no solo visualmente sino poder moverte un poco ahí y todos los juguetes que había ahí con los que podíamos jugar una mesa llena de juguetes entonces aquí de cara a moveros por la habitación digamos que procurabais limitaros un poco a la alfombrilla que habéis comentado a la alfombrilla exacto de hecho yo me salí de la alfombrilla si de hecho es que te has quedado un paso a tu lado y tal no estoy seguro si reinició la demo él o se reinició al salir yo de la alfombrilla pero algo pasó ¿recuerdas? ¡pum! las vetaste sí, algo pasó has petado la demo y bueno si queréis os cuento un poco qué consistían las que yo pude probar sí porque aquí entonces digamos que en HTC Vai tenemos una sala en blanco que es donde ios pasando de demo a demo y aquí había también una especie de sala en la que una sala de espera ¿o? sí, teníamos delante una mesa ¿vale? y en esta mesa había objetos sí por ejemplo había pistolas había palas de ping-pong había algunas bolas tirachinas tirachinas homos había gnomos por los lados había también pues eso figuras con formas de cuadrado triángulo o sea diferentes piezas con diferentes tamaños y formas sí y bueno aquí te empieza a explicar pues eso cómo agarrar los objetos como hemos comentado antes tenemos los dos gatillos en cada mando y bueno pues te acercabas naturalmente igual que con HTC Vai le dabas al gatillo agarras lo que fuera y ya lo tenías en la mano acercártelo todo esto sin problema muy bien y nada y lo lanzabas y lo primero que te dice él es hay una bola enganchada con una cuerda entonces yo la golpeaba y le iba a él la bola la golpeaba él me venía a mí la golpeaba yo incluso con la cabeza exactamente nos dice dale con la cabeza empezamos a pasarnos la pelota con la cabeza con las manos te da un juguete y era se sentía natural ¿no? quiero decir funcionaba bien eso es lo que os digo ahí es cuando en verdad te creías que estabas ahí a pesar de los gráficos claro es que eso esa sensación cuando empiezas a interactuar y viendo a esa persona en ese mismo tiempo que interactúa te coge un objeto te lo pasa en la mano compartís un eso que era un fantasma sí pero claro ese mínimo movimiento que hacía lo percibías de su cabeza y de sus manos al lado tuyo ahí se te olvida todo y te metes a saco en la experiencia sí y bueno pues luego después de probar a lanzar estas figuras que os comentaba lanzar alguna bola pegarle un puñetazo y reventar alguna bola porque decía eso que cerraran las manos entonces era el modo el modo puño digamos por decirlo así al tener todos los dedos recogidos ¿no? y entonces pues le podía golpear a la bola y había algunas que explotaban sí y bueno lo primero que te dice es tirarle cosas a los gnomos y bastante guay esto como la idea real tú coges el objeto y pum se lo lanzabas y luego yo ya esto ha sido increíble todo hay que decirlo o sea me ha llamado mucha atención que me dice coge esa pala de ping pong vamos a echar aquí una partidita de ping pong virtual y bueno pues coges tu bola y lo primero que te dice es venga hazte unos toques con tus balas y tú la bola los toques hacia arriba exactamente y joder es que ha sido una sensación de decir vaya pues si yo como he jugado pues todo es fácil la coordinación quiero decir en el mundo virtual que bueno muy buena funcionaba bien ¿no? sí, sí lo único la única peguilla quizá que la fuerza ¿vale? no o sea la respuesta tática claro yo me pasaba ¿vale? tenía un poco ese efecto a lo mejor de gravedad de gravedad cero a lo mejor no gravedad cero pero no no tiene esa física ha habido un momento hemos empezado jugando con física real ¿vale? para que me entendáis física de la tierra pues digo esto porque luego nos hemos ido al espacio a jugar al space pong como le llamaban y claro todo esto es que estás inmerso en eso y es que lo disfrutan mucho porque piensas en las posibilidades de hecho yo lo decía el tenis juegos de tenis virtuales sí algo que a lo mejor no está tan de moda ahora pero bueno funciona perfectamente sí, sí es que y lo que hablabais o sea lo que decíamos del cooperativo ¿no? o sea muchos juegos y bueno y esto ya después llega de pronto y saca un mechero eso no lo probé yo por ejemplo y con el mechero tú hacías el gesto de era un zipo ¿no? y para sabéis que para para poder encenderlo tienes que darle le puedes dar para atrás y se levanta y se abre vale pues tú haces el gesto entonces se levantaba igual que en la vida real y le dabas al botón y entonces ya se encendía ¿no? y ha sacado unos petardos los ha puesto encima de la mesa y dice venga tú por un lado y yo por el otro entonces le os pegaba a fuego los petardos y ya ha explotado todo ahí y luego también ha llevado también de esto de bolas de fuego artificial y ha montado ahí una del copón es que ellos se lo pasaban casi mejor que nosotros ya que hablamos de petardos y fuego artificiales ¿qué tal el sonido 3D? ya lo hemos podido probar en el DK2 o sea sabemos todos sabes lo que es una bengala de petardos ¿no? sí, sí, sí pues hemos encendido la bengala en plan ahí con un niño pequeño mirándola ahí de cerca que bonita y me dice mira pásatelo por los lados y si ahí es cuando el efecto o sea lo del vinaural el 3D ¿no? que he cogido la bengala y me la he ido moviendo pues por la cabeza alrededor de ella y iba notando todo el rato el sonido como te seguía o sea exactamente como la vida real quiero decir el audio 3D ya lo hemos podido probar en la demo de Tuscan y esa especial para el sonido 3D de Oculus y a mí con mis auriculares me ha dejado alucinado y claro con esto se supone que es todavía mejor porque se supone que todo el tema del audio está optimizado para esos auriculares con lo cual yo me imagino que el resultado tiene que ser alucinante la sensación o sea el posicionamiento del audio tú llevas lo que emite el sonido lo estás moviendo tú entonces te das cuenta y lo vas o sea es todo el rato donde lo tienes cuando lo llevas hacia atrás es muy bueno esta sensación aquí el sonido posicionalmente perfecto si que lo habéis notado bastante mejor que en HTC que eran unos cascos normales también habéis notado como se escuchaba por detrás pero aquí claramente además haciendo una demostración mis demos eran la misma demo como os he dicho pero pues eso como el tío está todo el día jugando a cosas pues le apetecerá jugar a una cosa en un momento y conmigo juego a otras cosas sí en mi caso empezamos a jugar ahora con las piezas estas de diferentes formas y colores y tamaños entonces había algunas estructuras formadas con estas piezas y bueno había como una especie de castillo imaginas que empezamos a colocar un cubo sobre otro cubo sobre otro cubo y claro si coges el de abajo se caen todos los de arriba entonces el chico me invitó a decir vamos a intentar acoger esta pieza una especie de arco en el cual él cogía la última pieza de un lado del arco y yo el otro intentábamos levantar el arco entre los dos y entonces esa coordinación entre los dos sentir que él estaba moviendo un poquito más intentar desplazar todo eso sin que se caiga ahí es donde transmite como decíamos antes esa sensación de presencia es un cúmulo de un montón de sensaciones y ellos saben dónde está ese punto y en este caso esa cooperación pues lo logra pero con creces pues pruebe esa luego por ejemplo con un tirachinas ¿no? podías coger el tirachinas con una mano y la goma elástica con la otra evidentemente era un tirachinas mágico que siempre estaba cargado y a disparar a los gnomos o nos empezamos a disparar entre nosotros había como esto de la feria ¿vale? que iban pasando caballitos para dispararle sí luego hemos ido más y bueno él luego me dijo coge esa pistola dispárame apúntame y dispárame a la cara y me ha costado dispararle a la cara no os digo más y no veía cara veía un fantasma ¿no? una especie de ¿no? con ese casco y me ha costado dispararle te vas a respetar joder qué bueno bueno yo qué sé podríamos decirlo así o yo qué sé pero como curiosidad pues ahí está ¿no? bueno y todo esto es de la digamos de la sala esta de carga de demos ¿no? de touch exacto de touch con cebo una o con otras demos que ahora comentaremos con touch solamente habéis probado esto ¿no? sí con touch ha sido todo esto para ver la interacción bueno sí sí me imagino que tampoco te habrán preparado mucho también hemos cogido alguna pistola que disparaba como lasers sí con eso le disparé la cana y aquí el apuntar y tal esto sí que molaba sí 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 me cogí las dos pistolas empezar a ver el tiro ahí y muy sencillo muy fácil y apuntado sí sí bueno esto como decíamos un poco como la vida real muy natural ¿no? el tema del apuntado yo recuerdo que con el Heartlight 2 y el mod especial para el Hydra que tenía un apuntado así también uno a uno pues se notaba era a mí me parecía alucinante me parecía increíble pero sí que había ciertos momentos en los que era muy difícil calibrarlo para que la sensación fuera perfecta o sea no llegaba a creérmelo de todo y me imagino que por lo que me estáis contando vosotros si os lo habéis creído si yo creo que aquí sí que daba una mejor sensación que ese caso y eso que he comentado Sei de dispararle en la cabeza lo que ocurría es que entonces era una pictora como la del Duke Nukem que se hacía pequeño ¿verdad? es verdad no he hablado de eso que recuerdo eso lo que había dicho Duke Nukem cuando se pone a hablar su voz también se distorsiona y hablaba de nuevo pequeñito como con él como era el Duke Nukem el Shink Ray era el rayo escogedor ¿no? sí, sí yo estaba pensando en pisarlo como hacía y luego es a la inversa le vuelves a dar en la cabeza y entonces se hace grande otra vez y luego te lo hace a ti para que veas lo que es y habla con voz grave entonces te dice ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? mira está cortado sí, sí el tema de la escala igualmente o sea en persona ¿no? o sea verlo ahí enorme y Arturo en este caso está encima de la mesa donde estaban todas las figuras y también en este caso a mí ha cogido un robot lo ha roto y me ha dado los puños y entonces tenía yo en cada puño pues eso como si fuera ahí como guantes de bolsador pero más grandes los típicos puños de Hulk el Hulk correcto los puños de Hulk y me ha empezado a lanzar cosas y empecé a golpearlas me ha traído luego un peluche también para darle palos agresividad la interacción en estas cosas es lo que hablamos es otro nivel ¿vale? es saltar al nivel de la habitación de Valve en ese sentido ¿no? o sea la evolución lógica ¿no? después de probarlo ya de dejar ese mando a pesar de que quiero insistir con ese mando de Xbox One como dejarlo un poco de lado ¿no? es el futuro en comparación decir que aquí estás un poco más parado ¿no? pero porque claro mientras que pegas un pasadero ya te recordaba que estabas sobre esta superficie y que no te podías ir no es como en Vive que no podías ir libremente en ese espacio sí con HTC parece que se han centrado más en en potenciar en potenciar la libertad de moverte por toda la habitación y aquí digamos que bueno te han dejado que te muevas lo justo probar el control un poquito y ya está estos son buenas noticias también ¿no? para aquellos que tampoco te dan mucho espacio que con un metro y pico moverte un poco y hacer a los lados es algo muy bueno también sí, sí con un poco espacio puedes hacer puedes tener una mesa enorme adelante con un montón de objetos ya adelanto ya que tampoco marea esta experiencia nada cero sí, sí yo tampoco muy bien pues nada entonces si os parece el tema de Touch lo cerramos con esto y pasamos a comentar ahora un poco las otras experiencias que habéis podido probar en el Rift en el CV1 ajá pues si queréis os digo los nombres primero hemos podido probar Edge of Nowhere que es un juego en tercera persona y luego también The Magic Code y Valkyrie eso tenía yo ganado yo de probarlo porque tú tú Ramón llegaste a probar el Elite ¿verdad? el Elite sí, sí, sí ahora nos comentó eso ha sido lo primero que he dicho vale ¿y has probado alguno más? yo he probado el Valkyrie sí, sí, es verdad el Valkyrie y bueno ya que estáis hablando de Valkyrie empezamos por este ¿no? empezamos por este sí a ver la sensación de la cabina virtual ¿qué tal la vi? sí, es la demo que habéis podido ver ¿no? que se ha mostrado en vídeos y demás ¿no? en la que salimos propulsados de una nave nodriza digamos ¿no? y salimos al espacio donde hay un montón de otras naves y nos encontramos con otro pelotón que empieza a comunicar contigo y dice que le sigas en pelotón que te mantengas ahí bueno totalmente impresionante pero un momento empezamos por esa cuenta atrás tiene que ser acojonante ¿no? ese impulso que tantas veces hemos visto en los vídeos esa salida es tan espectacular como el vídeo sí, sí, sí faltaría que te tirara para atrás un asiento como el de Juan ahí vendría perfecto claro sí o sea se habéis propulsado y claro esa luz y todas esas líneas de luces que se se estiran ¿no? por ese efecto de la velocidad y encima el audio 3D también acompañará exacto es muy chulo luego el efecto de condensación en las ventanas de la nave por respirar dentro y demás también por lo menos he comprobado también que en este caso a diferencia del Valkyrie el año pasado también que lo pudimos probar en este caso al mover al separarnos de levantarnos de la silla no llega a levantarme de la silla pero sí me incorporé un poco hacia adelante el cuerpo nos sigue el avatar nos sigue un poco el cuerpo te sigue entonces eso me sorprendió porque claro ya no sufres ese efecto desdobler de arrancar la cabeza como ocurre en élite claro algo han hecho ahí yo no sé si ya evidentemente levantarte o salir de la silla pues habrá ese desfase pero hasta cierto rango el cuerpo te sigue tanto moviéndote de lado a lado como hacia adelante y hacia atrás bueno luego la batalla la batalla bueno como habéis podido ver en los vídeos tenemos disparos de láser y unos misiles perseguidores que yo no sabía usarlos que tú me has dicho Ramón como era bueno es que todos los juegos si lo tienes un ratillo vas fijando van saliendo las marcas hasta que llegas a tres o cuatro marcas entonces ya lo tienes fijado del todo y salen tres o cuatro misiles y exactamente y te los y los y los reventabas todos yo me venía a disparar directamente y claro por eso no lo daba yo con la metralladora no daba nada pues yo me cargué dos con la metralleta y no te has mareado Ramón con este juego en la prueba también de fuego para ti esto sí que lo tengo que decir claro yo he salido y no sabía girar sobre el mismo vale o sea por decirlo así rotar hacia la derecha hacia la izquierda iba con la cabina un poco torcida hasta que ya empezó a tocar los botones del mando de Xbox y ya he adivinado cuál era claro y entonces ya empecé a hacer cosillas y cuando empecé a pegar ya mis piruetas y mis historias ha sido cuando yo empezaba a decir uy me estoy mareando pero no era el mareo del sudor frío no era el mareo de la experiencia o sea era un mareo de montar una nave y ponerte de vuelta sobre ti mismo y te mareas es que eso es lo que vamos es que lo han comentado más de una vez que si tú realmente te montas en un avión y empiezas a hacer esos giros es que te mareas en la vida real realmente se nota la diferencia de mareo yo os puedo decir que ya digo en Town of Light he sufrido ese mareo ese sudor frío que conocéis el malestar claro y en el Valkyrie el mareo era diferente un mareo real un mareo real era un mareo real exacto sí 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 el máximo mareo real que luego cuando me he quitado el casco y tal ya está ya ha desaparecido ha desaparecido es el que no se te queda ahí no es como el otro que se te queda ahí exacto y entonces Ramón tú que has podido probar el Elite también como no sé que has notado aquí con el EV has notado que veo mejor que veis mejor a los enemigos sí 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 o sea a ver tenías que defender la nave algo así creo recordar que venían los atacantes esto venían naves enemigas y tenías que defender bueno lo que te decía ahí la IA y bueno yo veía ahí las marcas rojas de los enemigos ¿no? y en este caso pues sí me era sencillo ir a por ellos e intentar apuntarlos ¿no? o sea quiero decir que veía de lejos mucho mejor que con The C2 entonces tú que nunca has sido así precisamente muy fan de los simuladores de cabina y tal ¿te ves jugando este tipo de juegos en realidad virtual? pues yo solo no yo solo no pero con gente y más como hemos podido ver este tipo de interacción antes aunque bueno lógicamente cada uno va en su nave pero yo con gente y tal sabéis que me encantan los juegos cooperativos sí que sí que lo jugaría es que es la experiencia esa de decir venga somos pilotos vamos a liarla y de hecho eso de ir en pelotón y demás te hace pensar exactamente eso si esos son mis colegas vamos en formación incluso imaginaron el tema de como en Star Heads dicen de que puedas llegar a un sitio te bajes y entonces pues andes un poco le choques la mano a tu colega que eso es otra que antes en Touch al final cuando nos hemos despedido vos has hecho un choque de puños un choque de tal buenísimo sí señor sí sí nos hemos despedido como en plan dándote la mano y claro era una pasta virtual que no era él pero increíble sí sí y la sensación de la cabina en mi caso es muy bueno el tema este de hacer así para adelante mirar me acuerdo aquello cuando flipábamos con el kit de lo del capó ¿de acuerdo? sí sí de lo del capó de la nave sí sí no pues todo esto igual o sea miras para atrás la nave todo muy chulo sí me imagino que con con Eval King se nota que va a ser un juego digamos de alto nivel no es la típica experiencia indie sencillita sino que es un juego triple A en mayúsculas vamos sí 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 el sonido todo todo la producción todo o sea se nota un juego de categoría que es algo importante también de cara al lanzamiento de los primeros dispositivos que haya juegos juegos señor juego vamos sí de hecho seguro que sale el día uno y este tenía lógica que estuviéramos sentados evidentemente claro como que si no te caes seguro en cuanto pegués cuatro giros en tonel pues ya y bueno en este caso pues a ver por tiempo y tal pues y como para que veáis que aislan bastante los cascos no me he enterado y pues por el por el E6 no he podido probar nada más de hecho me lo han puesto después de la entrevista de Palmer porque claro venía Palmer y se nos ha gastado el tiempo si es que hubiera probado CV1 no hubiera tenido que esperar menos mal que han tenido el detalle de dejarte luego probar se ha portado gracias a Eric gracias a Eric muy bien y entonces bueno las otras demos que habéis probado han sido todas en tercera persona ¿no? sí sí la verdad es que está poco fino ahí eligiéndola pues que había varias y claro estaba ahí un poco cegado no sabía cual pillar primero y claro teníamos poco tiempo y bueno la primera que he probado yo la verdad es que Valkyrie ha sido la última la primera que he probado ha sido la de Edge of Nowhere es un juego plataforma diría ¿vale? básicamente lo que he probado iba saltando en una zona de hielo se iban rompiendo pues el suelo ¿no? entonces tenías que saltar te enganchabas en plan Tomb Raider o sea quiero decir que llevabas al borde te enganchabas con las manos subía el personaje ibas corriendo te parecía una escalera que tenías que cruzar tenías que saltar Pintestulo es el juego no va a ser es un juego muy indie pero ahora yo os digo que con este juego y a pesar de lo que parece que solemos decir que la tercera persona parece que esté enfocada para no marearse os digo que he empezado a notar una sensación un poco extraña con este juego ah sí pues fíjate que se te lo iba a preguntar se me ha olvidado preguntar es que yo no podía tocar la cámara ¿vale? bueno yo podía mirar hacia los lados ¿no? pero con los catillos no podía rotarla ¿vale? para que me entendáis no era como ni con el stick derecho o sea no era una cámara móvil movía el personaje y entonces la cámara iba siguiendo al personaje entonces claro yo tenía el punto fijo del personaje y el escenario se iba moviendo ¿no? con la vista la cámara iba siguiendo al personaje pues no sé va una sensación que yo diría que no es como antiguamente el mareo pero sí que he notado algo raro ahí y de hecho no sé si te acuerdas Juanlo las miradas que me enseñaste una experiencia en tercera persona que los va a ser fatal ya sé cuál va a ser el tío ese pegando sí, sí ya sé cuál ¿cuál fue? que no recuerdo ahora ahí bueno era alguna de Star Wars que recordar que pusiste también era un rapper hay que decirlo ah, vale sí, sí no me acuerdo exactamente de cuál pero yo desde entonces pensé que esto no era más red virtual la tercera persona a ver esto quizás sea yo que en mi caso como me mareo pues este tipo de experiencias a mí no me ayuda yo necesito meterme dentro para que mi cerebro pues esté ahí o sea que lo crea de verdad también son experiencias nuevas también una forma diferente de jugar y también ese tiempo de adaptación pero sí sí, yo trato de ser objetivo y siendo objetivo yo ahora mismo no jugaría si te soy sincero a mí yo creo que a mí me ha traído ese juego no lo he podido tratar pero sí me no sé es muy Uncharted Alex a ese me gusta a mí no, pero lo que está claro es que por lo que comentáis es que HTC lo ha medido mucho la experiencia para tener cero problemas y parece que Oculus ha arricado un poco más mostrando juegos un poco más más normales más lo que lo que tenemos en el mercado ahora mismo y sí que ahí pues sí hay gente que le puede sentar mejor peor si solo ha sido esto al desplazarse ahí a veces me ha dado esa sensación ¿vale? y luego lo otro que he probado es el que os comentaba al principio ese que he notado el Skrindor bastante que era este que apuntaba a los enemigos desde lejos era bastante oscuro también y bueno aquí ha sido donde me he quedado pensando digo vaya parece que necesitamos más resolución a pesar de la oscuridad ya como habéis comentado antes cero problemas de emborronamiento de sangrado nada yo creo que eso depende de la demo bueno por ejemplo yo estaba viendo la pantalla mientras se ejecutaban esas demos y en el caso de la de Edge of Nowhere aparecía en una en una pantalla minimizada muy pequeña claro bueno tampoco te puedo fiar no lo sé pero cuando te he preguntado si habías notado más ahí curiosamente sí has notado más efecto de rejilla ahí en esa no lo de la rejilla sino el efecto sangrado este del movimiento de cuando pasas de una zona eso cero cero no 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 hemos visto yo no me he fijado no no tampoco vamos ya en la que he probado yo en Valkyrie nada vale y entonces esas han sido las otras dos demos que habéis probado porque ya no hay nada más yo no he podido probar más vale tú seis más o menos tú me has dicho que tú no has tenido los problemas de Ramón de marearte ni nada es que el problema no he probado la tercera persona claro es que yo no he probado esta que digo tengo ganas de probar el Snowboard pero claro venía Palmer es posible que seis no hubiera notado nada vale esto también hay que decirlo es que yo con el de cada dos me mareo es diferente sí sí pero es lo que te decía me sorprende eso que yo pensaba que la tercera persona estaba enfocada a eso pero no sé cambio de opinión a veces quizás soy yo solo seguro que tú representas también ahí un grupo de gente eso que tienen también más tendencias a marearse y sí que es posible que haya experiencias a las que te tengas a acostumbrar de todas formas sí que me has dicho que la sensación era distinta a la que tenías con el de cada uno sí no no luego me he quitado el casco y no he estado pelotazo claro porque yo recuerdo que con el de cada uno sí que te lo has quitado aunque sí que me he quedado me he quedado un poco esto lo tengo que decir porque me has sorprendido mucho porque estábamos haciendo la entrevista Palmer así justo después de quitarnos de quitarme el casco cuando os lo he comentado antes que no voy a nada estaba ahí envuelto en la experiencia y cuando eso ya estaba Palmer ahí detrás entonces ha sido quitarme el casco y empezar la entrevista todo a saco y os juro que estaba haciéndole la entrevista y mientras que leía algunas preguntas es que he tenido la sensación como que estaba todavía en el mundo virtual o sea es que me he quedado que vea lo virtual te lo juro tío pero esto yo creo que ha sido ya también de la acumulación del cansancio del día y de todo pero algo raro como un tic en la cabeza digo ¿dónde estoy? ni siquiera habéis comido ni nada claro un día muy largo sin comer claro lo del Palmer que ha sido luego a las 6 de la tarde por ahí ¿no? Palmer ha sido a las 5 si a las 6 Palmer ha llegado a las 6 menos fuerte sin haber comido un día tan largo probando experiencias pues hombre yo creo que también podemos llegar a la óculos muy bien y entonces así como recapitulación del CV1 lo veis un producto sólido un producto que creéis que va a gustar a la gente no sé darme vuestra opinión final hombre bajo mi punto de vista sí a primera vista tanto el producto en sí el acabado que tiene y demás no hay duda no pesa todo lo que hemos hablado de los cascos lo veo como totalmente un producto comercial y luego pues eso todas estas demos o juegos que sabemos que van a salir Valkyrie que parece que es el que está más terminado ya que vemos también que va a saldrá Morpheus y quién sabe ¿no? en más sí lo veo como un producto acabado no sé tú Ramón ¿qué piensas? sí a ver como lo que es el hardware en sí físicamente siempre queremos más resolución no no pero yo creo que lo que es el tocarlo el peso y tal lo veo acabado nada es que tenéis que ver las fotos pero a ver yo el tema de la ergonomía es lo que comentaba antes me esperaba algo más ¿no? está mejor ¿no? que de cada dos como hemos hablado pero para mí todavía no no es la solución perfecta pero sí que la considero buena ¿vale? sí que la considero mucho mejor y no obviamente no vamos a ser Oculus Face como decías sí en este sentido por ejemplo el año pasado Morpheus te convenció mucho más ¿no? claro es que me encantó hay todo que decirlo a nivel de ergonomía claro es que no es lo mismo que no te toque nada a que sí que tengas puntos de apoyo aunque cada vez menos pero sigues teniendo algo claro que también entra mucha más luz como en Morpheus si recuerdas por lo menos ya sí eso es así pero bueno también lo que hablamos siempre puedes apagar la luz en la habitación bueno sí y también me imagino que cuando ya lo tengas tú en tu casa tranquilamente sin tener que hacer demos en 20 minutos pues le podrás dedicar más tiempo a ajustártelo claro quizá tampoco me lo he ajustado bien del todo claro también es verdad yo he tenido la duda y por eso luego lo he vuelto a coger también y me lo he puesto sobre la cara para ver donde tocaba y tal y efectivamente donde no te toca es por debajo por el lado de la nariz por debajo es esa zona pero por los lados y por arriba te sigue tocando entonces pues lo siguen notando pero bueno y por lo demás pues eso lo que os comentaba del efecto rejilla pero aún así lo veo bien para una versión comercial es que de hecho a veces alguno decía que incluso el DK2 lo veía bien pero sí a ver esto está ahí y el año que viene y finales de este año pues los tenemos en casa podemos elegir cada uno claro y también las experiencias que defenderá cada uno algunas serán comunes pues eso la competencia es buena no sé si el sentido la guerra está abierta y va a estar ahí y es bueno y nosotros salimos ganando claro que yo creo que todos tenemos motivos para ser optimistas de cara a los próximos meses muy bien compañeros pues no sé robianos pero para nosotros son las 2 de la mañana seguimos grabando aquí este rockcat en directo sobre todo estos dos están cansados Juan y yo también mañana hay que hay que trabajar mañana tenemos que estar en el curro y bueno ha sido muy completo he mostrado bien los dos temas tenemos un montón de información que vamos a ir publicando entrevistas vídeos así que os animo a que estéis ahí atentos algún no ha dicho que ha roto ya el botón de F5 si no hemos publicado más cosas porque ya os digo no hay más tiempo así que bueno y aparte también decir que no hemos podido poner nada antes porque nos ha sido imposible lo hemos intentado pero la conexión que teníamos no permitía la verdad no permitía la subida de datos como nosotros imaginábamos aparte todo el mundo que estaba conectado ahí siempre ocurre esas cosas pero bueno para eso estamos aquí ahora no os preocupéis que en los próximos días subiremos vídeos grabados allí con impresiones en directo después de probar los dispositivos una entrevista completísima con Jeff Gattis de HTC otra entrevista con Palmer Lucky también que hemos podido preguntar tranquilamente y bueno los próximos días vais a tener mucho material y no nos olvidemos también de los vídeos probando las demos que ahí también tenemos algo para hacer así que nada Robianos pues ha sido un placer compartir estos momentos y pasar tanta envidia con Harold y Sei y nada pues Pedazón y yo nos hemos quedado en tierra lo hemos vivido desde aquí pero hemos compartido la ilusión y bueno a ver si otro año tenemos más suerte y podemos viajar todos eso eso hay que rotar así que bueno bueno pronto llega la Paris Gate Week y espero que ahí ya ahí ya probaremos el nuevo Morpheus esperamos sí que se nos ha escapado no 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 ha aparecido aún lo están buscando yo creo sí está buscándolo todo el mundo muy bien Robianos así que hasta la próxima cerramos hasta luego hasta luego Robianos hasta otra compañeros y y Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.